El sermón anterior en esta serie. El primero en esta serie estuvimos meditando en la vid y los pámpanos y cómo unidos al Señor podemos traer gran fruto, pero separados de Él no somos nada. Y vamos a seguir con el tema del fruto del Espíritu y hoy empezamos tocando este conocido pasaje en Gálatas 5. Y la primera parte de este pasaje, versículos 16 al 18, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. ¿Cómo nos habla este pasaje de los deseos que batallan en nuestro corazón? ¿Sabéis? A veces pensamos que el primer enemigo es el diablo, ¿no? El primer enemigo lo llevamos dentro. Esta mañana cuando salí de casa para venir a la iglesia, lo primero que me encuentro al pisar la calle es con Satanás. Sí, tal cual. Luego me acordé, uy, que estamos en carnaval. Pensaba que me lo había encontrado de verdad, con sus dos cuernos. No, el enemigo a veces cuando viene desde fuera es más detectable, ¿verdad? Pero el enemigo que batalla aquí, eso es otra cosa que batalla tenemos. Y este pasaje nos adentra en ese tema. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerdo hace tiempo el primer GPS que tuvimos en casa, cuando estaba de moda eso de ponerse un GPS en el coche, yo estaba pesadito diciéndole a mi esposa, ¡ay, cómo me gustaría tener un GPS! Bueno, se iba acercando a mi cumpleaños, así que me iba dando ideas, ¿no? Un GPS, ¡qué práctico es! Mira, cariño, si te pierdes, el GPS recalcula. Y enseguida llegas. Si vas a una ciudad que no conoces, conduces como si la conocieras de toda la vida, porque vas por el GPS. GPS siempre te dice el camino que es más corto, yo cantando las alabanzas del GPS, ¿no? Bueno, pues llegó mi cumpleaños y apareció el GPS. Entonces recuerdo la primera vez que lo pongo en el coche, lo pongo en el parabrisas, lo enchufo, lo enciendo, ¿verdad? Le digo la ruta y empiezo a andar 100 metros y la vocecita de esa señorita amable del GPS, me dice, gire a la derecha. Y yo ni corto, pero perezoso le digo, ¡ah, no sabe lo que dice! Sale a la izquierda y giro a la izquierda. Entonces la que escucha es la voz de mi mujer. Me dice, ¿para eso querías el GPS? Con toda la razón del mundo, ¿verdad? Literalmente me dice a la derecha y yo, no sabe lo que se dice, es por la izquierda. Y es un ejemplo muy cotidiano, muy familiar, pero no sé exactamente lo que pasa en tu corazón. Pides la dirección del Señor y el Señor te da de su espíritu, te da de la palabra, te da de la iglesia, te da la dirección de los pastores y aún así tú te los miras y dices, no saben lo que se dicen, yo sé por dónde es. No es esa rebeldía la que está reflejando aquí, esa batalla que se libran nuestros miembros, la que está describiendo el apóstol, y a veces sucumbimos a lo que creemos que es mejor y realmente son los apetitos terrenales y queremos acallar la voz de Dios cuando está clara en la palabra y argumentamos, ¿verdad? Somos filosóficos entonces. Bueno, si Dios supiera, mi caso es diferente, si la palabra es en lo que dice, pero es que en mi situación, si el Señor conociera los detalles de mi historia, empezamos a hacer los casos únicos, ¿verdad? cuando la palabra de Dios es clara y nos habla a los corazones. Cuando vivías sin Dios, ibas donde tu propio corazón y tu propio capricho te guiaba, pero ahora que tienes un GPS espiritual no hay razón por la cual seguiré escuchando los deseos de tu propio corazón. La pregunta en esta mañana es ¿estás andando en el Espíritu o sigues andando en la carne? Y ese es el contraste que vamos a estar presentando en esta mañana. Ser guiados por el Espíritu Santo para producir fruto abundante para la gloria del Señor. Dependemos de la vid verdadera, hay que estar unidos a la vid verdadera, hay que seguir la dirección del Espíritu. Y hay personas que tienen un concepto de lo que es ser guiados del Espíritu como muy místico, ¿verdad? Espera, espera, yo necesito tiempo para que el Espíritu me diga, ¿verdad? Como algo muy etéreo, como algo muy súper espiritual. Hermanos, ser guiado por el Espíritu se reduce en una sola palabra, muy sencilla. Obedece. Obedece. Cuando yo escuchaba la voz del GPS podía empezar a argumentar y discutirme incluso con el GPS. Pero si me dice que es a la derecha, es a la derecha. No hay mucho más, ¿verdad? Y en este pasaje hay dos grandes temas, tan grandes que le vamos a dedicar dos sermones. Vamos a estar meditando hoy en uno de ellos y en el próximo en esta serie en el siguiente. Porque este pasaje nos habla de desear y nos habla también de andar. En estos versículos a los Gálatas, Pablo habla de estos dos aspectos de la vida cristiana. Desear y andar. Y ambos se tienen que dar para que suceda algo en tu vida cristiana. Tienes que desear y tienes que andar. Porque si uno de los dos no está en la escena, no va a suceder nada. Esta mañana estabais en casa y seguramente preparando vuestro café y a lo mejor os sentasteis en el sofá y pensasteis ¿qué ganas tengo de ir a la iglesia? Espero que ese fuera vuestro deseo. Pero si los pies no se mueven, el deseo sirve de poco. Te sientas en el sofá con tu café y dices ¿qué ganas tengo de ir a la iglesia? Y la familia se va a la iglesia, tu marido y todos se van a la iglesia, vuelven al cabo de eso cuantas horas y tú sigues en el sofá con tu taza de café. El deseo no te ha movido, ¿verdad que no? Los pies tienen que responder. Tiene que haber un desear y un andar. Si es al revés, tampoco funciona. Si tus pies el domingo a la mañana se ponen a andar pero tu corazón no desea ir a la iglesia, acabarías paseando por Barcelona. Pero no llegarás nunca a la iglesia. Caminarás y caminarás por la rambla, por el zoo, por donde quieras, pero nunca llegarás a la iglesia porque tus pies se han puesto en marcha pero tu corazón no quiere. ¿Me seguís? En la vida cristiana hace falta que ambas cosas vayan de la mano. Desear y andar. Y hoy vamos a estar hablando más de los deseos y en el próximo sermón en esta serie de cómo andar en el espíritu. Pero cómo desear las cosas del Señor y ser guiado por las cosas del Señor. Que ese impulso sea una realidad en nuestros corazones. Quisiera ser eminentemente práctico y compartir cinco verdades sobre lo que deseas que podemos ver en este pasaje de Gálatas 5. Cinco verdades sobre los deseos. En primer lugar, tus deseos te mueven. Tus deseos te mueven. Los deseos son el motor, la gasolina de la vida. Lo que deseas es lo que te empuja, lo que te impulsa a hacer grandes esfuerzos, grandes metas en la vida. En el corazón está la voluntad, está la fe, está la convicción, está la esperanza. Todo lo que haces en esta vida responde a una agenda, a un propósito, a unas metas, a una intención y es lo que tu corazón desea. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Porque aquello es lo que va a guiar tus pasos. El motor de nuestra vida es nuestro corazón. Cuando David pecó con Bethsabé, él oró al Señor y oró por un cambio y David no oraba. Señor, cambia mis ojos. Señor, cambia mi lengua. Señor, cambia mis pies. ¿Qué es lo que oraba el rey David? Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el corazón el que tiene que cambiar para que todo lo demás cambie. Y a veces nos estamos fijando en cambios estéticos, cambios exteriores que no llevan a ninguna parte. Es tu corazón el que tiene que cambiar, hermano. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Porque según lo que ames, así serán todas las cosas en tu vida. las acciones, los pensamientos, las palabras, todo brota del corazón. No has dicho algo que antes no estuviera en tu corazón. No lo fabrica tu lengua, lo fabrica tu corazón. No has tomado una decisión que antes no estuviera. No has cometido un pecado que antes no estuviera en tu corazón. Es donde el corazón, donde se fabrican. ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Porque según sea tu corazón, así será todo en tu existencia, en tu vida. Dice Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Literalmente la idea es que según tu corazón eso va a impactar todas las cosas en tu vida. Y nos gusta localizar los problemas fuera, pero el problema está aquí. Por eso cuando nosotros vamos a otro lugar, el problema viene con nosotros. Vayas donde vayas porque está en tu corazón, por tanto va contigo. La batalla que libramos está dentro de nuestro corazón. Judas amaba el dinero y ahí ves su currículum. Tomaba de la bolsa a que voy vendiendo por unas monedas al Señor. Amaba el dinero y porque amaba el dinero todo en su trayectoria fue marcado por su corazón. Sansón iba detrás de Dalila, no entraba en razón. A pesar de todos sus engaños, cayó en los lazos de Dalila. ¿Y tú qué deseas? ¿Detrás de qué va tu corazón? A veces ves los niños pequeños, los dejas en brazos cuando ya tienen un añito y van corriendo a papá, a mamá o a la abuela o a quien sea, ¿verdad? Si tu corazón tuviera patitas y lo dejaras en el suelo, ¿dónde correría? ¿Hacia dónde iría? ¿Dónde encuentra sosiego, paz, esperanza, sentido, propósito? ¿Hacia dónde iría? ¿Por qué late tu corazón? ¿Por qué late? Si lo pudiéramos escultar, ¿verdad? Como hacen los médicos, ¿qué es lo que diría? Espero que diga Jesús, Jesús, Jesús. Que el Señor sea tu lema. En primer lugar, tus deseos te mueven. En segundo lugar, hay dos deseos que batallan. Y esto es una realidad en el corazón de los cristianos. El que no teme al Señor no tiene esta batalla. El que no busca agradar al Señor no tiene esta batalla. El incrédulo no tiene necesariamente esta batalla porque solamente tiene una voluntad, lo que a él se le antoja. Y eso es lo que hace. Como mucho, la conciencia que le carcome por un rato, pero luego uno ya encuentra la estrategia, la manera de acallar la conciencia. Pero aquellos que somos del Señor, esto es una realidad tremenda en nosotros porque hay dos naturalezas. En el nuevo nacimiento viene el Espíritu a morar en nuestros corazones. Por tanto, ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva persona que Dios está creando en nosotros y hay una batalla en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en guerra contra sí mismo. En tu propio corazón se libra esta batalla. Tú eres tu primer enemigo. Y digo que los que no tienen a Dios no viven esta lucha, pero el cristiano tiene esta lucha siempre presente en su alma. Porque Dios está formando una nueva voluntad y la vieja ha de morir. Dios ha producido un nuevo nacimiento y ahora es el Espíritu el que expresa en nuestros corazones. ¿Cuál es el deseo de Dios? A esta batalla se refiere el apóstol Pablo en Romanos 7. Si leéis todo el capítulo encontráis expresiones como 7.21 cuando dice así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mí. Hay una batalla y espero que todos la sintamos. Si no la sientes tienes un problema. Todo cristiano siente cada día esta batalla y el hecho de que batalles significa que estás vivo espiritualmente. Los peces muertos se los lleva el río. Los vivos nadan contracorriente. Hay una batalla entre agradar al Señor y agradarme a mí mismo. Hay una batalla entre hacer la voluntad del Señor y hacer mi voluntad. Hay una batalla entre lo viejo y lo nuevo. El campo de batalla es tu alma y el botín eres tú. En Colosenses 3 que hemos leído antes el apóstol Pablo usa dos imágenes dos ilustraciones para describir esta tensión esta realidad entre lo viejo y lo nuevo. Colosenses 3 por un lado la imagen de morir y resucitar. Vemos Colosenses 3 1 que dice que hemos resucitado con Cristo y el versículo 5 dice hagamos pues morir lo terrenal. en el creyente en su corazón se produce una muerte una sepultura y una resurrección. Esto es lo que ilustramos con el bautismo es una sepultura y una resurrección. Hemos muerto y hemos vuelto a la vida una nueva vida. Pero luego usa otra imagen más el apóstol Pablo en Colosenses 3 9 que es la imagen de desvestirse y vestirse. dice despojaos del viejo hombre versículo 9 y luego el versículo 10 revistámonos del nuevo a la imagen de Cristo. Es como el que llega del trabajo con la ropa sucia y ¿qué haces? Te quitas la ropa sucia ¿verdad? Te pegas una buena ducha y luego te pones la ropa limpia. Esa es la imagen que Pablo estaba poniéndonos desvistámonos de lo viejo para vestirnos de lo nuevo y eso nuevo ¿qué es? vestirnos de Cristo qué hermosa esa imagen el Señor es el Padre Celestial que nos ve de lejos vestidos de Cristo y al vernos dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia dice no señor soy yo no es Jesús pero es que estamos vestidos de Cristo ve a Cristo al mirarnos a nosotros y encuentra deleite en sus hijos por tanto como dice Galatas 5 16 andad en el Espíritu se está refiriendo que el Espíritu de Dios ha de gobernar sobre nosotros no satisfagáis los deseos de la carne se refiere a esa vieja naturaleza que aún reside en nosotros se libre una batalla en tu corazón cada día entre aquello que agrada al Espíritu y aquello que agrada al pecado y a veces pensamos que cuando llegamos a la fe y al bautismo ya lo hemos conseguido y decíamos a los hermanos que se bautizaban hace unos días que el bautismo no es la meta de llegada es la línea de salida toda la vida es un peregrinaje espiritual y una batalla que se libra en nosotros como dice esa conocida cita de Martín Lutero pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días que descripción tan gráfica esa batalla yo pensaba que ya estaba ganada no me va a acompañar todos los días hasta que llegue la gloria ahí habremos sido completamente renovados transformados por el poder de Dios y estos son los dos deseos que se oponen el uno al otro andar en el espíritu y andar en la carne dos deseos contrapuestos andar en el espíritu es sujetar tu voluntad al espíritu de Dios tus afectos tus metas tu tiempo tus ojos tu lengua tus manos tu vida a la voluntad de Dios escuchar la voz de Dios que nos habla de forma evidente en su palabra y nos la recuerda continuamente por medio de su espíritu en el ejemplo que os venía al principio es escuchar el GPS y sin titubear hacer lo que te dice sin entrar en razones versículo 18 lo repite claramente pero si sois guiados por el espíritu guiados por el espíritu andar en el espíritu es ser guiados por el espíritu ahora bien en contraposición tenemos andar en la carne y andar en la carne es dejarse guiar por el criterio de uno mismo por los deseos de uno mismo que son deseos terrenales satisfacer aquello que la vieja naturaleza quiere pensar y querer como el mundo piensa y quiere buscar saciar el alma de tu sed en las cosas que el mundo tiene que ofrecer promesas vacías la fama el poder los placeres la apariencia el que se guía por la carne escucha la palabra de Dios escucha el espíritu escucha el consejo de los pastores escucha el consejo de los hermanos y dice como dije yo al GPS no saben lo que dicen es esto lo que me conviene no saben lo que dicen y pides al Señor por sabiduría y cuando la sabiduría se acerca a ti y te susurra al oído tú dices no saben lo que dicen ay Señor esta es la segunda verdad que encontramos hay dos deseos que batallan la tercera verdad que encontramos en este pasaje es que los deseos de la carne son contra el espíritu los deseos de la carne son contra el espíritu tal vez nunca lo habías visto así con estos ojos solemos pensar que nuestras faltas ofenden a alguien en un plano horizontal ¿verdad? solemos pensar que nuestras faltas han sido pues contra nuestra esposa contra nuestros hijos contra el hermano como mucho en un arrebato de humildad llegamos a decir lo siento me puedes perdonar te he ofendido puedes darme tu perdón en algunas ocasiones podemos entender que hemos obrado mal contra la iglesia contra los pastores contra el gobierno contra las leyes pero contra el espíritu hermano hermana sabes que la primera falta que cometemos es en primer lugar contra el espíritu contra el señor la vida del creyente es una vida de lealtad al espíritu santo buscando no contristarle no defraudarle por eso Gálatas 5 incluye pecados externos pecados obvios pecados groseros pero Gálatas 5 también incluye pecados discretos pecados íntimos pecados secretos fijémonos como dice Gálatas 5 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios esta es una lista no exhaustiva seguro estás pensando en más cosas por eso el apóstol empieza diciendo evidentes son manifiestas son pero aún así os voy a dejar unos cuantos ejemplos y cuando acaba con todos los ejemplos dice y cosas semejantes a estas no pienses que solamente estas es que si hago la lista más larga acabo con el nuevo testamento entero está diciendo Pablo cosas manifiestas evidentes los deseos de la carne son evidentes hay muchos más pero tienen un denominador común son contra el Espíritu de Dios son contra el Espíritu de Dios por eso Pablo cita pecados obvios como las borracheras o los homicidios y otros pecados que a lo mejor puedes albergar en tu corazón y esconderlos durante toda tu vida como la avaricia o los celos o la envidia y tú pensarás la envidia no puede ser pecado yo no hago daño a nadie si nadie se entera de mi envidia me la quedo yo para mí es contra el Espíritu a ese a él es el primero que ofendes tal vez nunca sepa nadie lo que albergas en tu corazón pero el Espíritu del Señor sí y es a él a quien perteneces es a él a quien te debes y amando las cosas del mundo deseando las cosas del mundo alejándote de su dirección socavas la obra del Espíritu en tu vida no traes el fruto que debieras traer para la gloria de Dios hermanos estos dos se oponen los deseos de la carne son contra contra el Espíritu es lenguaje bélico de guerra y la guerra la tenemos continuamente en las noticias ¿verdad? ya no hace falta poner como ejemplo una guerra o dos que continuamente hay guerras pero cuando en las noticias salen el noticiero las guerras en las que estamos y te sacan el reporte de cómo van los ejércitos muchas veces dibujan un mapa con dos colores para que veas el territorio que está ganando cada ejército o que ha perdido cada uno de los bandos ¿verdad? algo queda muy evidente cuando tú ves un mapa de esos no puede ser que los dos ganen terreno el terreno que gana uno lo está perdiendo el otro y viceversa no puede ser que los dos pierdan terreno y no puede ser que los dos ganen terreno el terreno que uno gana lo está perdiendo necesariamente el otro porque se oponen entre sí eso es lo que está diciendo Pablo aquí los deseos del espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí así que cuando pierde el espíritu del señor un centímetro cuadrado en tu corazón es porque lo gana la carne salgamos ya de la fantasía de que podemos alimentar las dos cosas ¿recuerdas la parábola del sembrador? crece el trigo y crecen los espinos y ¿qué sucede? que los espinos envuelven al trigo y lo ahogan no, no pueden crecer ambas cosas a la vez o el espíritu o la carne lo que uno gana lo pierde el otro así en la batalla de tu corazón los deseos de la carne son contra el espíritu no alimentes las cosas de la carne abandona las cosas de la carne ahora también nos dice verdad número cuatro que los deseos del espíritu son contra la carne también dirás David es lo mismo pero al revés no, no es lo mismo los deseos de la carne son contra el espíritu pero atención Pablo nos está dando una estrategia para vencer los deseos del espíritu son contra la carne alimenta las cosas del Señor alimenta las cosas del Señor crece en las disciplinas espirituales en la lectura de la palabra en la oración en la confesión de pecados en la comunión con los santos que eso sea tu prioridad que te llamen loco chiflado tus amigos tus vecinos porque estás todo el día con las predicaciones y con las alabanzas y porque has leído la Biblia no sé cuántas veces que estés loco por ver a los hermanos porque las conversaciones están centradas en la palabra y en el Señor y en la santidad y en la devoción sí que te llamen chiflado en este mundo loco por Cristo pero cuando tú batallas esta batalla alimentando las cosas del espíritu la carne pierde pierde terreno en tu vida se retiran sus ejércitos y aquí está la fórmula para frenar los deseos carnales con los deseos del espíritu y es cierto que he de mortificar el pecado que he de apagar esos malos deseos que batallan en mí pero muchas veces no sabes cómo hacerlo y a veces fácilmente caemos en el legalismo y pensamos ah en la vida espiritual entonces no no, 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 no no toques no mires no vayas no digas no, 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 no y el sí y el sí no ames las cosas del mundo ama las cosas de Dios y verás como ya no amas las del mundo porque cuando tu corazón está lleno de las cosas del Señor ya no se puede llenar cuando ya has comido no tienes hambre ¿verdad? cuando has comido y luego Satanás viene con sus majares pero ya te has alimentado de las cosas del Señor ya te puede poner delante lo que quieras es decir no tengo apetito estoy lleno de Cristo centrémonos en el sí hermanos así que no se trata tanto de que los deseos de la carne mengüen como que los deseos del Espíritu crezcan cuando el Espíritu conquista cada rincón de tu corazón la carne queda desarmada no tiene donde ni con qué luchar haz crecer aquello que es del Señor y verás como los deseos terrenales se apagan como un fuego al cual ya no le echas leña se apaga y se apaga y se apaga dejad que os ponga un sencillo ejemplo de lo que estamos diciendo Galatas 5.20 cita la ira como obra de la carne sabemos que hay una ira santa que es la ira de Dios la ira es una emoción que se enciende delante de la injusticia pero nuestra ira nos lleva a pecar primero nos lleva a pecar porque nuestra ira es egoísta nos airamos por cosas que nos ofenden a nosotros y en segundo lugar pecamos porque con un arrebato de ira acabamos hiriendo acabamos ofendiendo y salen malas palabras y malos gestos así que la ira nos lleva a pecar por muchas razones por eso Galatas 5.20 habla de la ira como obra de la carne en lo más profundo de nuestro ser ¿sabéis que expresa la ira? falta de confianza en Dios porque la ira es una respuesta a la injusticia que se ha hecho contra mí pero yo quiero traer justicia ahora lo contrario de la ira es la confianza en Dios y de ahí viene la mansedumbre Galatas 5.23 nos cita la mansedumbre como fruto del espíritu la mansedumbre es todo lo contrario a la ira la mansedumbre está diciendo ha habido una injusticia pero yo confío en Dios el Todopoderoso de modo que puedo responder de forma mansa dócil lleno de paz porque no soy yo el que tiene que poner las cosas en orden es Él el que pone las cosas en orden Él es justo y mía es la venganza dice Jehová por tanto respondemos en mansedumbre y la ira y la mansedumbre se oponen las dos no caben en tu corazón eso de una mansedumbre irada o una ira mansa no existe o respondes con ira o respondes con mansedumbre cuanta más ira hay menos mansedumbre cuanta más mansedumbre hay menos ira no hay espacio para ambas si deseas agradar al Señor imitar a Cristo y sujetas tu voluntad a la suya te va a ser cada vez más fácil responder con mansedumbre y la ira se debilita y se apaga así que hermano hermana no se trata de que aprendas técnicas para controlar la ira no no se trata de eso se trata de crecer en mansedumbre confiando en Dios y dejar que la ira desaparezca trae a las manos del Señor todas las injusticias que haya habido en tu vida y descansa en Él con un espíritu dócil manso descansando en el Señor se trata de ser guiado por el Espíritu Santo de manera que el enemigo se vea desplazado hasta quedarse sin lugar y en la medida que crece tu mansedumbre la ira se va quedando sin terreno repito es cierto que hemos de mortificar el pecado es cierto que hemos de estar alertas pero la mejor estrategia para combatir el pecado es cultivar la santidad por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo ejercítate para la piedad ejercítate para la piedad 1 Timoteo 4.7 la santidad es un ejercicio espiritual te estás ejercitando para la piedad cuando ves los soldados como se ejercitan como preparan sus fusiles como se ponen el uniforme como hacen ejercicio físico como salen al campo de batalla estás en una batalla espiritual por tu corazón es el mensaje del apóstol Pablo aquí estamos en el campo de batalla no estamos en un picnic hemos de tomar la vida cristiana en serio la santidad en serio que los deseos del espíritu avancen sus filas en tu corazón y los deseos de la carne sean vencidos derrotados y cuanto más crezcas en lo uno verás que decreces en lo otro porque compiten por el mismo terreno como dos ejércitos en el campo de batalla cuanto más crezcas en paciencia y en humildad más lejos estarán de ti los pleitos y las riñas y las contiendas cuanto más sirvas a tu esposa más lejos estarás de la lujuria de la tentación sexual del egoísmo cuanto más crezcas en dominio propio y en templanza más lejos estarás del desenfreno de la codicia de las borracheras cuanto más trabajes con tesón más lejos estarás del juego y de la pereza cuanto más ofrendes a la iglesia y más ayudes a tu hermano en necesidad más lejos estarás de la avaricia y de la usura cuanto más busques la unidad entre los creyentes más lejos estarás del orgullo del afán de protagonismo o del deseo de división nos damos cuenta cultiva aquello que es del señor cultiva aquello que es del espíritu y verás como la carne se debilita en nosotros habitan dos naturalezas una vieja y una nueva creada por Cristo en alguna ocasión he puesto este ejemplo nuestro corazón es como un campo lleno de piedras y de zarzas llega al señor y lo convierte en un hermoso jardín esa es la conversión ha creado una nueva naturaleza en nosotros que no estaba antes y ahora empieza el camino de la santidad el señor te dice cuida ese jardín como señor riega los frutales riega las flores riega las plantas y si aparece un cardo si aparece un espino arráncalo pero rápido que no se haga fuerte que no gane terreno cultiva y cuida el jardín de la santidad que Dios el Padre ha plantado en tu corazón riega aquello que Dios ha plantado cuídalo no dejes espacio para que crezca lo malo la vieja naturaleza en ti está debajo está en el subsuelo los cardos los espinos las zarzas todavía quieren crecer quieren aparecer en medio de tu jardín si las ves arráncalas desde el principio cuando la raíz todavía es pequeña recuerda que los deseos del espíritu son contra la carne riega aquello que es bueno y hermoso y agradable para el Señor verdad número cuatro verdad número cuatro los deseos mueren si no los alimentas todas las cosas vivas mueren si no las alimentas verdad si en tu jardín hay plantas hermosas cargadas de flores riegalas y deja que las zarzas y los espinos se sequen parece sencillo pero nos cuesta entenderlo a veces se producen grandes incongruencias en nuestros propios corazones queremos regar todo lo que es espiritual pero luego nos guardamos un poquito de agua para lo que es carnal y no nos damos cuenta de que eso es una contradicción porque si crece lo carnal es contra el espíritu es contra el espíritu a veces nos dedicamos con tesón a nuestras disciplinas espirituales y hemos tenido un devocional maravilloso en el Señor hemos estado cantando alabanzas y luego por la noche nos ponemos algo inapropiado en la televisión incongruencia es como si regaras todas las plantas de tu jardín y dices mira sabes este poquito de agua que me queda me lo guardo para los espinos y las zarzas para que también crezcan que también merecen lo suyo lo que es de la carne es contra el espíritu a veces nos gozamos en el día del Señor en las conversaciones con los hermanos en las alabanzas en la predicación y nada más salir por esa puerta empezamos de camino con el hermano o con la hermana una conversación que está llena de crítica y murmuración hermanos deja de regar lo que es carnal riega solamente aquello que es del espíritu no puedes regar las vides con mucha agua y luego guardarte un poquito de agua para las zarzas cuando se trata del pecado sí que podemos aplicar ese refrán español que a veces nos suena tan duro al enemigo ni agua al enemigo ni agua cuando se trata del pecado sí y en esta batalla que se libra en nuestro corazón el apóstol nos dice no satisfagáis los deseos de la carne no satisfagáis los deseos de la carne y el apóstol es muy realista y nos está diciendo unas palabras muy sabias fíjate que no te dice no tengas ningún deseo de la carne porque sabe que la carne es una realidad en nosotros y esos deseos van a brotar ahora cuando brote un deseo carnal que tienes que hacer con él no lo alimentes no lo satisfagas no le des vueltas no lo medites no te regodes en él arráncalo como el que ve un espino que aún tiene la raíz pequeña arráncalo de tu jardín cuando todavía estás a tiempo aún cuando el deseo brote en tu corazón no lo satisfagas deséchalo no lo riegues no lo alimentes porque una cosa es el deseo y otra cosa es satisfacer ese deseo son dos cosas diferentes nos lleva a la acción una cosa es desear robar algo y otra cosa es robarlo una cosa es desear entrar en un lugar incorrecto y otra cosa es que entres una cosa es desear decir una mala palabra y otra cosa es decirla ay pastor pero eso es hipocresía ¿el qué? no, no yo si lo pienso lo hago porque yo es que soy muy sincero no, tú no eres muy sincero tú eres tonto ¿cómo que lo piensas lo hagas? cuando se trata del pecado no hagas lo que te dice el corazón tu corazón es capaz de maquinar vete a saber cuántas cosas cuántas cosas llegan a pasar por tu cabeza arráncalas deséchalas desestímalas tíralas a la basura no, no hagas lo que te dice el corazón haz lo que te dice el Señor es mejor ser un cristiano que lucha que un pecador muy sincero no de nada te sirve tu sinceridad si te vas al infierno ves en contra de lo que te dice tu corazón pero siempre obedeciendo la palabra del Señor 1 Pedro 2 11 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma lejos de ellos romanos 13 13 y 14 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lastivias no en contiendas y envidia sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne no sabes dónde podrías llegar a estar si tú satisfacieras los deseos de tu corazón tenemos la capacidad de nosotros de llegar a ser verdaderos monstruos y es por la gracia y la misericordia del Señor que nos aleja de todo ello porque ha puesto una nueva realidad en nuestros corazones y el Espíritu nos constriñe y nos guía y continuamente nos está guiando hacia aquello que agrada al Señor así que por muchas cosas que pasen por tu cabeza no las alimentes déjalas desestímalas mata esos deseos mata los de hambre hay un antiguo proverbio africano que dice el mejor momento de matar a una serpiente es cuando todavía es un huevo y dice pues si es cierto es cuando es más fácil no dejes que la serpiente crezca y nazca y la tengas delante que está a punto de morderte ¿verdad? elimina a tu enemigo cuanto antes puedas no satisfagáis los deseos de la carne no proveáis para los deseos de la carne cuando el deseo terrenal aparece mátalo de hambre en alguna ocasión he usado un ejemplo similar a este imagina que te han encerrado en una prisión y tu compañero de celda es un cachorro de león claro llevas días semanas meses con él así que os habéis hecho buenos amigos ¿verdad? es como un gatito un poquito grande juegas con él cada noche os pasan una bandeja con comida y tú le das le das de comer pero cada vez tiene más hambre claro el leoncillo crece y crece y crecen sus patas y crecen sus colmillos y crecen sus garras y crece poco a poco su melena en la celda de al lado había otro que estaba en tu misma situación pero ya hace días que no le oyes solo oyes el ronroneo de un león te pones un poco mosca ¿verdad? así que decides tomar una decisión drástica porque ese león a medida que crece y la comida que te pasan cada vez es menos para él crece también su apetito decides ahora que aún es pequeño no le voy a dar de comer si me oyeran los de Greenpeace me denuncian ¿verdad? pero es un ejemplo espiritual no le voy a dar de comer tiene que morir porque si no soy yo el que va a morir exactamente eso es lo que pasa en tu corazón con el pecado si lo sigues alimentando y jugando con él es a ti que te va a matar mejor si lo matas tú mejor si lo matas tú ahora porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais no satisfagáis los deseos de la carne dice la palabra y estarás pensando y entonces ¿qué hago con los deseos de la carne? no los alimentes y deja que se mueran se apaguen como un fuego al que ya no le echas leña alimenta los del espíritu del señor y la quinta y última verdad que vemos en nuestro pasaje de hoy los deseos del espíritu cumplen la ley lo vemos en el versículo 18 así concluye nuestra sección de hoy pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley claro aquí hay cristianos que entienden muy mal este versículo lo giran y hacen malabarismos con él diciendo la ley es lo escrito yo no me guío por la biblia yo me guío por el espíritu yo soy un creyente del espíritu y al final lo que acaban haciendo guiados por su intuición es todo lo que dicta la carne no es eso lo que está diciendo este pasaje hay que entender el contexto en el que estamos Pablo está escribiendo a los gálatas y la iglesia de Galacia hay un serio problema de legalismo sabemos que la ley fue dada a Moisés en tablas de piedra para que el pueblo supiera la voluntad de Dios pero Dios nos prometió un nuevo pacto superior en el cual iba a escribir la ley en nuestros corazones Jeremías 31 ese nuevo pacto llegó estamos en ese nuevo pacto de modo que la ley del Señor está escrita en nuestros corazones y el espíritu nos guía a esa verdad los judaizantes eran aquellos que decían que debías cumplir la ley de Moisés muy en resumen los judaizantes decían lo siguiente bueno ahora somos cristianos pero el judaísmo estaba antes así que si quieres ser un buen cristiano primero tienes que ser un buen judío así que a cumplir con la circuncisión y con el sábado y con los diezmos y con todas las imposiciones del antiguo pacto pero Pablo se carga todo el argumento de los judaizantes en una sola frase si sois de verdad guiados por el espíritu si son esos deseos que el espíritu pone en vuestro corazón los que obedecéis entonces la ley está cumplida ya no estáis bajo el antiguo pacto estáis bajo el nuevo pacto y es la ley grabada por Dios en vuestros corazones la que os está guiando no necesitáis que esos judaizantes os impongan las leyes del antiguo testamento la ley está grabada en vuestros corazones por el nuevo nacimiento de forma natural y cuando vemos el ministerio del Señor Jesús vemos que así fue toda su vida el Señor Jesús fue guiado por el espíritu al desierto el Señor guiado por el espíritu habló la verdad vivió una vida de obediencia y ahora nosotros que somos cristianos que somos sus seguidores seamos guiados por el espíritu aún ante la cruz el Señor Jesús se sujetó a la voluntad del Padre y viendo el dolor de la cruz dijo no se haga mi voluntad sino la tuya te aseguro que no vas a pasar tú una prueba tan grande como la del Señor Jesús por grande que sea la dificultad la decisión el reto que tengas delante no será como la que el Señor pasó en Getsemaní tú y yo podemos decir Señor no se haga mi voluntad sino la tuya sea donde sea que estés que tu obediencia y tu sujeción al espíritu de Dios sea continua Dios nos ha dado más que un GPS el espíritu está en nuestros corazones sujeta tu voluntad obedece la palabra sé guiado por el espíritu su voluntad no la tuya sus sentimientos no los tuyos sus deseos no los tuyos ha sido comprado por la sangre del Cordero del Señor Jesús para ser ahora su siervo su esclavo Gálatas 2.20 ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí ahora vive Cristo en mí como dice Colosenses 3.1 y 2 buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra amén oremos Señor gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones gracias por tu espíritu que no nos deja ni un instante Señor y nos guía hacia ti hacia tu palabra hacia la oración hacia lo que a ti te agrada Señor ayúdanos a ser guiados por él ayúdanos a no escucharnos a nosotros mismos Señor y nuestro corazón engañoso que maquina tantas cosas tú conoces nuestros corazones Señor y tú nos has dado de tu espíritu para guiarnos consolarnos alentarnos Señor que escuchemos tu voz constantemente que escuchemos de ti que no nos hagamos caso a nosotros mismos ni a la voz del diablo que nos susurra sino a tu espíritu Señor que nos dice la verdad Señor que sepamos batallar contra el pecado cada día ese pecado que reside en nosotros sabiendo que lo que está en juego es tu gloria queremos vivir para tu gloria y traer fruto abundante Señor que nos tomemos en serio la santidad ayúdanos a entender el campo de batalla en el que estamos Señor que puesto los ojos en ti autor y consumador de nuestra fe caminemos en santidad porque sin santidad nadie verá a Jehová gracias Señor por traernos convicción de pecado gracias por consolarnos con tu perdón gracias por la esperanza que tenemos de la vida eterna en el nombre del Señor Jesús Amén